Píldoras Pogre SQL, episodio número 30. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio, el número 30 de nuestro podcast Píldoras Pogre SQL. Este es un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acercamos viernes por medio al mundo del software libre y en especial al gestor de base de datos favorito, Pogre SQL. Me presento, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí Abatic y una de las personas responsables de la plataforma en español Todo Pogre SQL, la plataforma más importante en español con más de 40 cursos y 200 lecciones y que además les trae lunes a lunes nuestros laboratorios 100% prácticos, así que los esperamos si todavía no se animaron a meterse en este mundillo y vamos a pasar sin más dilación al parámetro de esta semana. En este caso vamos a estar hablando del parámetro Logical Decoding WorkMem. Es un parámetro que al igual que los que estuvimos viendo hasta el momento, está dentro de la categoría Resource Usage y entrando un poquito más en detalle en alguna de sus características, vemos que este parámetro tiene un contexto de tipo User, no necesitamos reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable de tipo entero y se encuentra dentro de la subcategoría Memory. Pasando a la función de este parámetro, nos permite especificar la cantidad máxima de memoria que utilizará la decodificación lógica antes de que alguno de los cambios se escriban en el disco local. Les dejamos también a disposición el link a la documentación oficial para más información. Y vemos que este parámetro tiene un valor por defecto de 64 MB y para comprobar este valor lo podemos hacer a través de dos maneras, a través de un select, donde el name es igual a Logical Decoding WorkMem o a través del metacomando show, escribiendo show espacio Logical-Decoding-Work-Mem. Y por último les dejamos alguna de las capturas de pantalla de una búsqueda en GitHub, donde pueden ver alguno de los ficheros donde se utiliza este parámetro más comúnmente. Y con eso terminamos el parámetro de esta semana, espero que hayan aprendido algo nuevo y como siempre los esperamos en todo PostgreSQL. Recuerden que si ya son suscriptores de nuestra plataforma lo pueden hacer a través de la intranet. Estamos las 24 horas a disposición. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los docentes para resolver dudas, inquietudes, nuevas ideas para laboratorios o lo que necesiten. Y si no, si todavía no se animaron a meterse en este mundillo, los esperamos a través de todopostgresql.com. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. ¡Gracias!